No hay nada en tu vientre Hoy viene hablando viejo de mi deber Voy a ponerle en tu hogar, que no te... Voy a ponerle en tu hogar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te la gana Y no te vas a hablar Te estás cruzando De mi asunto herido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír a mi amor No vuelques que la de mi Y no puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti querida Si no estás volando Si quieres acortes a ti Y astronómico lleno Con el Big Papi ni los rompe ¿Quién más? Si quieres acortes a ti Si quieres acortes a ti Y en tu hogar No sabes dónde soy Si quieres acortes a ti 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 Voy a ponerle en tu hogar Voy a ponerle en tu hogar Voy a ponerle en tu hogar Y la verdad es que lo hace Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres acortes a ti Si quieres acortes a ti Si quieres acortes a ti Pone el altador y vuelve el cero de tu, de mi y al caudel, no sabes dónde estoy. Pone el altador y vuelve el cero de tu, de mi y al caudel, no sabes dónde estoy. ¡Muchas gracias! ¡Es la cosa!